Ahora vuelvo. Sí, sí. Vamos. Un momento. ¿Sí? David, soy yo tu padre. ¿Qué? Ayer le cogí su pedita, ¿no? No, ¿qué va? ¿Cómo que no? ¿A qué hora llegaste a casa? No sé, a una hora normalilla, no sé. Ya, a las cinco y media. No, a las cuatro y diez, o así, no sé. Pero un momento. Oye, que era un momento, no me entero de nada. Dime. Bueno, ¿y tu hermano está ahí? Sí, está en su cuarto. Creo que tiene un examen, me ha dicho. Pregúntale si me ha llamado a alguien, ¿quieres? Sí, te han llamado de Fotofil y de la DC para que yo ve los dibujos. ¿Y nadie más? Ah, sí, también una tía. Está todo el día llamando, pero no dice quién es. No sé, es una gilipollas. Pues mándalo al carajo si no dice el nombre. ¿Vale? Vale. Oye, papá, que me voy a dar cierre mañana, ¿eh? Que todo con el grupo. No sé que no te veo esta noche tampoco. Sí, vendré pronto, me imagino. Bueno, dile a tu hermano que no voy a comer, ¿eh? Que me quedo a comer en el rodaje. Bueno, vale. Hasta luego, papá. Bueno, lo que dice papá que no viene a comer, que se queda a comer en el rodaje. Que se llame a la tía esa que la mandemos al carajo. Ya, la gracia de siempre. ¡Preparad el sonido! Está muy listo.